¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos a Bike & Roll, su canal de ciclismo. Hoy hablaremos de las 9 etapas que han transcurrido del Tour de Francia edición 2020. Ya entramos al primer descanso de las 3 semanas de competencia y vamos a hacer el análisis de las etapas que han transcurrido. La idea es hacer un barrio rápido para que su merced esté informado de lo que fue esas 9 etapas tan emocionantes. Entonces, acompáñennos. El Tour de Francia comenzó en la región de Niza con un recorrido de 766 kilómetros en su primera etapa y el cual fue ganado al embalaje por el veterano Alexander Christophe. Y segundo fue el campeón del mundo mundial actual, Matt Pedersen. Y aquí ya tenemos al primer líder del Tour de Francia, Alexander Christophe. En la segunda etapa aún seguimos en la región de Niza y tenemos un recorrido de 185 kilómetros, el cual fue ganado por el francés Julian Alatini. Ya que hizo un ataque faltando poco para la meta y estuvo bastante emocionante esta etapa, la cual lo dejó como líder. La tercera etapa salíamos de Niza a llegar a Cisteron y fue una etapa para embaladores, la cual fue ganada por Caleb Iwan. Y seguía el líder Julian Alaphilippe. La cuarta etapa constó de 160 kilómetros y tenía bastante montaña, tenía varios puertos encadenados y el último era uno de primera categoría en el cual llegaron todos los favoritos y fue ganado al embalaje por Primoz Ravich. Y seguía el líder Julian Alaphilippe, pero hagamos un break, un receso para recordarles y agradecerles que ya damos casi 100 suscriptores en este bello canal. Entonces ya saben, si no lo han compartido con su grupo de rodadas, compártelo para que lleguemos rápido a los 100 y vamos a hacer una celebración de hacer nuestros primeros 100 kilómetros después de la pandemia. O sea, no después de la pandemia, porque no ha terminado, sino después del encierro. Entonces espero que lo compartan para que lleguemos rápido a los 100 y qué tal después a los 1000, qué hacemos, qué haremos a los 1000. Bueno, sí. Vamos a hacer la primera rodada de los 100 kilómetros. Nos vamos a documentar qué llevar, qué no llevar, para que uno no sufra tanto en los 100 kilómetros. Y cuando tengamos los 1000 kilómetros, se nos están los 1000 suscriptores, se nos está rayando un poquito la mente en hacer 1000 kilómetros en una semana. Entonces, ya saben, suscríbanse y vamos con la quinta etapa. La quinta etapa constó de un recorrido de 183 kilómetros, saliendo de Gap a llegar a Privas, la cual se definió al embalaje y fue ganada por el corredor Wombant Air del Jumbo Visma. Un dato importante fue que Julian Alaphine, que era el líder, perdió la camiseta por un error o se le pasó, recibió una caramañola o un bidón o una ánfora, como le dicen en otros países, a faltadas de 17 kilómetros. Y fue sancionado con 20 segundos, lo cual lo envió más abajo en la clasificación general y quedó como líder Adam Yates. Etapa número 6. Con un recorrido de 191 kilómetros, el cual fue ganado por los hombres de la fuga y el campeón de esta etapa fue Alexander Lukzenko. Segundo fue Jesús Erraja y el tercero fue el campeón olímpico Greg Van Avermaet. Y seguía como líder Adam Yates. Etapa número 7. Constó de 168 kilómetros, saliendo de Millau a Labur. Fue una etapa muy emocionante y vimos un embalaje bastante, bastante chévere, pero lastimosamente a Julian Alaphine, al parecer, no sé si se desenchocló o se le soltó la cadena, tuvo ahí como una avería justo en el embalaje. Y fue ganada por Wong Van Ayer. La segunda etapa que se gana este muchacho. Y tercera para el Jumbo Visma hasta el momento. Etapa número 8. Una etapa corta de 141 kilómetros, pero con bastante montaña, ya que encontramos premios de fuera de categoría y a falta de 20 kilómetros un premio de primera categoría. Bonificado. Donde vimos varios ataques, vimos a Nairo Quintana atacar y vimos muchos otros ataques como el de Romain Bardet. Vimos el ataque de Pogacar, el cual logró descontar algunos segundos del grupo líder. ¿Y quién ganó la etapa? La ganó un francés, Nines Pétens. La primera victoria para el país de Francia. Veamos cómo ganaban la etapa y cómo perdían un corredor para la clasificación general. Como Tivo Pino, que veíamos cómo sufría este ciclista. A pesar de que el ciclista es como muy carismático, se hace querer mucho del público, pero lastimosamente muchas veces no se le dan las cosas y vimos cómo perdió aproximadamente 18 minutos. Entonces ya está fuera de cualquier pelea. Sí, ciclistas como esos no quieren que vayan adelante porque tienen carisma, se ganan como el cariño de los aficionados. Exactamente. Pero pues ya será esperar algún ataque, tal vez en algún premio de montaña y pueda ganar alguna etapa y salvar su vida al Tour. Etapa número 9 de 153 kilómetros. La cual es un día antes del día de descanso, entonces los corredores no se querían guardar nada. Vimos equipos muy fuertes como el de Jumbo Visma y algunos otros corredores que la verdad son muy fuertes, como Pogacarra, ya que hizo varios ataques, los cuales despelucaron un poco el pelotón. Algo emocionante de esta etapa fueron los jugados, que a falta de dos kilómetros lo coge el grupo líder. Imagínense, ya usted prácticamente todo el día trabajando solo y que lo cojan a dos kilómetros tenía que volver a partir faltando 300 metros. Ya no había nada que perder. Entonces el muchacho lo hizo, lastimosamente no ganó, pero quedó tercero en esta etapa y que fue ganada por Pogacar, segundo Primoz Roglic, el cual se quedó de una vez con la camiseta amarilla. Y segundo, Higan Bernal. Y tenemos a cuatro colombianos en el top 10 en la primera semana del Tour de Francia. El cuarto es Nairo Quintana, el quinto es Rigoberto Urán y en la novena posición tenemos a Miguel Ángel López. Ese fue el resumen de la primera semana del Tour de Francia. Para los que no lo han podido ver, estén actualizados. Y próximamente haremos la previa de la segunda semana del Tour de Francia. Vamos a ver qué nos prepara para la segunda semana esta gran bucle. Entonces, si no se han suscrito, suscríbanse, comenten y dadle un me gusta. Ya saben que les estamos muy agradecidos de que vean estos videos y nos puedan acompañar en todo este recorrido a lo largo del ciclismo. Hasta gran comunidad. Hasta gran comunidad que estamos formando. Vamos de a poquito, ya casi vamos para los 100 suscriptores y ya sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Entonces, muchas gracias por ver este video y buenas rutas.